Amistades, ¿cómo andamos? Bienvenidos una vez más a este, uno de sus espacios favoritos de Lechovisa porque está cabrón decidir cuál es nuestra sección favorita de Lechovisa están que los que prestan atención en clase les gustan los barros de la historia que si necesitan ayuda en la vida, que necesitan alivianarse con una feria a lo que no te enseñan en la escuela que si te corrieron y ya nomás te queda Netflix un mes y pues ya nadie te acompaña al cine pues está aburrido si con internet y es lo que vamos a hacer hoy, pero antes que nada, ¿cómo estás querido Sergio? Bien Muy bien Quisiera yo hablar en esta ocasión de una serie que en lo personal probablemente es de la serie que más he visto la serie que más me ha acompañado durante diferentes etapas de la vida y también una serie que me enseñó muchísimo sobre cómo seguir historias, cómo seguir personajes cómo aprender de lo que hace o no atractiva una historia a lo largo de muchísimos años El día de hoy quiero hablarles de nada más y nada menos de una que para muchos de ustedes será una serie icónica que dirán, ah no más, yo veía eso Sí, el día de hoy voy a hablar de Malcolm, el de en medio Probablemente una de las series más recreadas en memes de la historia Probablemente solo comparada con Hugo Esponja y Los Simpsons Y ya La serie comienza a transmitirse en el año 2000 Esto más o menos nos da una idea de qué tan viejo estoy pero también nos da una idea de que a nosotros llegó mucho después en el Canal 5 Más o menos en 2004, 2005 la empezaron a pasar y ahí es donde yo la conocí, me enamoré de ella y luego me defraudó cuando no avanzábamos a la siguiente temporada sino que volvíamos a iniciar Que volvían a tener a un bebé No, deja tú antes Así que Malcolm está a punto de coger por primera vez y hay el siguiente capítulo Hola, mi nombre es Malcolm Ustedes no lo saben pero Cuando ya le había cambiado la voz al actor de doblaje Hola, mi nombre es Malcolm Y luego que no los espaciaban bien Se me creaba de repente Hoy vamos a ir a pedir dulces de Halloween con mis hermanos y estamos felices porque nos vestimos de vampiros Y el siguiente es Riz se metió perico y vamos a sacarlo del anexo Sí El punto es que Malcolm duró 7 temporadas y 151 episodios La verdad no es tan larga como parece por la cantidad de referencias, memes e impacto en la cultura popular Teniendo en cuenta que hay series mucho más largas Sí, pero realmente aquí solo hubieron 7 temporadas y están espaciadas justamente mientras van creciendo los personajes Esta serie no nada más le gustó mucho como a la gente en general en redes que la tienen como un ejemplo sino que también en la crítica fue un putazazazo Ganó 7 premios Emmy Un Grammy Por ver el score De la primera Ajá, el intro El intro Fue 7 veces nominada al Globo de Oro y ganó un Peabody Un niño genio que tiene mucho énfasis en lo que sucede alrededor de su vida especialmente en su familia Una familia que a veces intenta asemejar a la familia típica estadounidense pero también a veces intenta irse como a el énfasis en los problemas económicos en los problemas psicológicos en el tema de manejo de violencia etcétera que tienen pero como durante todos los años que acompañamos a la familia más o menos los vamos conociendo y entendemos el por qué llegaron hasta ahí te explican el cómo en algún punto pudieron haber sido millonarios pero una serie de decisiones bastante controversiales no los llevaron allá y te explican hacia dónde van después de la serie más o menos te da una idea de hasta dónde van a ir los chavos una vez que termine Chavos Dato curioso Nunca se sabe el nombre de el apellido de la familia pero la gente que más le indagó en los capítulos descubre dos cosas Que sale en una como en una hoja, ¿no? Sale creo que en una carta como en un estado de cuenta del primer capítulo en una carta que llevan a la casa y ahí sale que son los Wilkerson porque inclusive ya después de eso fue un running ag el que no tuvieran apellido y en los últimos capítulos a uno de los hijos tiene un badge de donde trabaja se le cae y el apellido sale como no name pero más o menos los más clavados saben que son los Wilkerson y también es algo que ya se difundió bastante ya no es tan un secreto Hal un padre de familia atado a un trabajo infeliz Lois una madre controladora pero que a su vez hace todo por el bien de sus hijos y hermanos que les encanta hacer el mayor cagadero posible son al principio de la serie 4 hermanos siendo el más joven Dewey después le sigue Malcolm después le sigue Reese y por último el más grande es Francis y a lo largo de la serie se incluirá al quinto hermano lo cual le da muchísimo sentido porque hasta antes de eso yo siempre me preguntaba ¿por qué es el de en medio? si son 4 y es número par porque todo el mundo se olvida de Francis más bien de hecho no de hecho todo el mundo se olvida de Malcolm llega un punto y como que lo mencionas en el que Malcolm solo es el hilo conductor en algún momento de la serie todos los personajes son más interesantes que Malcolm por cómo estaban escritos por cómo estaban interpretados pero pues todo giraba un poco en la vida y en las cosas que le pasaban a Malcolm pero en general a la familia termina por divertirte más qué cosa está haciendo el papá ahora o cómo la cagó en el trabajo en dónde está viviendo Francis a quién se verguió Reese del nuevo talento oculto de Dewey eso termina siendo la serie que pasa mucho en las sitcoms que a veces los personajes de apoyo suelen ser más interesantes que el personaje principal porque el personaje principal tiene que cargar con el peso de la historia y entonces a veces progresar la historia significa sacrificar chistes claro y sacrificar development a cuesta de que la historia siga avanzando que también pasa por ejemplo en Has Made Your Mother o sea aunque te des un personajazo a veces los otros personajes secundarios se lo comen sí que a veces Barney o Robin terminan siendo más interesantes es como de putísima madre otra vez van a Ted sí y eso pasa muchísimo en comedia justo por a quién le administran los chistes es una parte que estaba interesante de Seinfeld que desde un principio aclararon nuestros personajes no se van a desarrollar no queremos que crezcan solo son gente cagada entonces se dividían perfecto los chistes porque no querían darle desarrollo ni construcción a ninguno pero aún así aún en ese tipo de contenidos corres el riesgo de que un personaje aunque son personajes estables se coma al otro como en Los Simpsons la serie estaba creada para que el personaje principal y la estrella del show fuera Bart pero Homero se lo comió y al grado de que sí, Bart es cagada de lo que quieras pero Homero Homero es el Simpsons más icónico a pesar de que no hay desarrollo en los personajes de Los Simpsons de que llevan 80 años haciendo lo mismo esto hace una crítica como a dos paradigmas de la pobreza en realidad lo que hacen con esta familia el primero es como el sistema constantemente te está perjudicando seas quien seas seas la familia que seas seas el individuo que seas el sistema siempre te va a perjudicar esto se ve como por ejemplo cuando Hal hace todo bien y de repente una cosa lleva a la otra y ahora es un espía del gobierno y si no hace lo que quieren lo van a secuestrar y matar y Hal solo es como wey yo nomás llegué un poquito tarde a mi trabajo no me hagan esto por favor ese es el primer paradigma de como siempre te van a perjudicar pero el segundo paradigma también que mantienen un poco y realmente nunca se inclinan por uno o el otro es que es la misma familia la que se mantiene en la pobreza porque es como este rollo de cuando medio les empieza a ir bien los papás vuelven a coger y tienen otro morro y les empieza a ir mal o de hecho hay un capítulo muy cagado como cuando dejan de coger los papás tienen dos semanas en las que les suben el sueldo descubren que les debían impuestos y les hacen el refund tienen mejores relaciones con sus hijos todo está ordenado en la casa y luego se dan cuenta que son miserables porque no están cogiendo y todo se vuelve a ir al carajo estas son como cosas que se van desarrollando y aquí realmente es importante el desarrollo de los personajes es importante saber hacia donde van pero realmente es una serie que lo que te enseña es como escribir y construir personajes a lo largo de la saga es lo más importante de la serie sus personajes el primero Malcolm evidentemente es el protagonista es el que dirige los hilos y además es uno que rompe la cuarta pared constantemente en los capítulos este es un concepto que para quienes lo veíamos muy de morritos en Canal 5 pues si era algo novedoso no era algo que normalmente se hiciera y que incluso hoy en día no lo hacen tantas series a pesar de que ya cada vez usó un poco más el recurso Malcolm al menos para mí es quien lo trajo a la mesa a decir esto puede pasar el personaje puede hacer esto y sobre todo como para gags como para temas chistosos este personaje es un genio con un cociente intelectual de 165 y memoria fotográfica pero que anhela una vida normal eso lo lleva a tener una lucha durante toda la serie entre su reputación de querer ser un güey popular de querer ser un güey más o menos socialmente activo y también el querer utilizar su potencial como un Krillboin que los Krillboins ahí los describen como estos super dotados en la escuela pero que son super buleados entonces Malcolm se traslada un poco entre esas dos cosas querer ser normal pero también es un Krillboin y también su familia no es como la del resto de los Krillboins porque sus compañeros de clase son puro hijo de ingenieros y de gente de la NASA y super dotados y es como y este güey es el más brillante y en su casa hay morros encuerados peleándose con pollo eso es realmente en lo que va Malcolm es un personaje narcisista a pesar de ser un personaje narcisista es la esperanza de la familia como que todo el mundo constantemente te lo dicen este güey es como el que va a sacarnos de aquí en algún momento lois durante muchos años o para mucha gente el personaje más importante y más chido de la serie la mamá la matriarca de la familia una mujer inteligente decisiva controladora estricta y que está dispuesta a hacer lo que sea y le repito lo que sea para que sus hijos aprovechen el potencial que tienen esto implica muchas veces pasarse de verga con sus castigos ser la imagen de una bruja o de ser una dictadora y también es como alguien muy protectora al mismo tiempo incluso hay capítulos donde dice ok yo los puedo tratar de la verga pero yo ustedes no y se pelea con gente y humilla gente y eso pelea pasado con todos los hijos durante la serie al principio es más agresiva y mientras avanza la serie te vas dando cuenta de por qué hace lo que hace un poco Hal Brian Cranston es un genio no o sea no hay manera de explicarlo estoy viendo otra vez How I May Your Mother hay tres capítulos en los que sale Brian Cranston y es brutal como es un personaje otra vez completamente diferente y el güey sabe ser muy cagado sabe ser muy dramático sabe apropiarse muy bien del personaje y eso sobre todo sabe entender creo yo lo que los escritores esperan de un personaje y decir ok te lo voy a llevar a su máxima expresión si quieres que sea un profesor enfrentándose a una enfermedad terminal y teniendo que recorrer a la industria del narcotráfico para poder proveerle un futuro a mi familia lo voy a hacer como ni tú te lo imaginas cabrón si quieres que sea un papá con ansiedad social y que no le interesa trabajar pero le interesa la buena vida y a pesar de eso ser un buen ejemplo como nunca fueron sus padres para él mientras es el personaje más cagado de una serie de siete años se va a ganar un globo de oro en el intento digo pero además Brian Cranston fuera de personaje es una persona muy carismática o sea lo ves en entrevistas y el güey el güey te hace reír y el güey es como súper encantador y creo que mucha de la validez de ese güey es que como que nunca le ha importado ser el ridículo o sea por ejemplo todos estos sketches que tiene que es como güey después de ganar sabes de ganar el globo de oro por ser Walter White pues no tendría por qué andarse volviendo a ser comedia o así y güey el vato le encanta el vato es muy carismático sí aquí es como el contraste de Lois en todo momento es como el güey más comprensivo el más accesible con los morros pero eso también le implica que no le tienen ni un gramo de respeto a su autoridad aunque también es un personaje que suele darnos muchísimas líneas de la historia como de qué queremos que se trate el capítulo de hoy a de esto entonces descubrimos que Hal tiene un nuevo hobby que tiene un nuevo trabajo que tiene un nuevo pasatiempo etcétera o describimos algo de su pasado que es interesante de hacerlo entonces durante la serie Hal es artista plástico hace un programa de radio clandestino repara autos descubre que tiene un sótano de los 60 en su casa yo solo me acuerdo del capítulo que es de los poquitos que vi cuando está putado porque hay un güey que pasa en putiza por su calle y todo el episodio es ese güey haciendo un tope no se pone mejor bueno porque va poniéndole un chingo de cosas pero solo me acuerdo que le hace un puto tope enorme y no funciona y luego lo ponen a quitarlo así hacen muchas cosas de esta serie como que te dan una premisa y luego la elevan y la elevan y la elevan por ejemplo ahí es como primero pone un letrero luego pone un tope luego va y reclama luego va y reclama a la fiesta del vato luego se roba el carro del vato luego él y Lois tiran el carro del vato a un lago luego se plantean sacarlo y escaparse de vivir a México para ya no tener que ver nada con sus hijos y al final y al final dicen no no somos tan chidos solo lo intentaste Hal lo intentaste también Hal es un personaje que se destaca por su alto deseo sexual durante todo toda la serie es este personaje que incluso se vuelven chistes como cuando quieren confesar algo los morros y que les fue de la verga en la escuela y el hermano mayor les dice cuando le vayas a entrenar tu boleta a papá prende una vela que tiene en su cajón y hazlo mientras la vela está encendida y vas a ver cómo se va y se ve como el güey está a punto de cagarlos y huele la vela y dice ahorita vengo muchachos tengo que hablar seriamente de esto con su madre y se mete en cuatro horas tiene el rol secundario en casa pero también es una pareja incondicional ama a Lois como nada en la vida se dice en algún punto que Hal ama más a Lois que Lois a Hal es básicamente otro niñote se convierte en otro hijo para Lois tiene locura deprimida según muchos especialistas es ninfoman tiene un trabajo mediocre pero no le importa porque realmente ni siquiera le importaría que lo corrieran como se demuestra también en capítulos donde nos dice que durante 15 años nunca fue a trabajar los viernes y eso lo salva de un juicio una vez que lo están acusando de dirigir un fraude internacional y descubre Malcolm que todos los hechos de lo que lo acusan sucedieron en viernes y él dice no de hecho yo por ejemplo ese viernes del 94 estuve en SeaWorld ese viernes del 2001 fui a jugar minigolf Francis Wilkerson el más grande de los hermanos es el primer hijo de Jali Lois al comienzo de la serie está en una escuela militar después está trabajando en Alaska después está trabajando en un rancho y al final no se sabe bien en qué trabaja pero nos dan a entender como dos cosas tiene una relación súper conflictiva con la mamá necesitan estar todo el tiempo peleándose pero también esto nos demuestra varias veces que Francis es el que más le importa a la mamá podríamos decir que Francis es el favorito de la mamá cuando muchas veces literal es por estar enojado porque Francis está haciendo o no está haciendo una cosa no se da cuenta no sé que se metió un tigre a la casa o que uno de los niños lleva dos semanas desaparecido o que Dewey se subió al carro de un desconocido porque la mamá está muy ocupada pensando en Francis y al mismo tiempo nos enseñan también durante la serie cómo Francis se está convirtiendo lentamente en su papá se está convirtiendo en este cuay disperso con muchos pasatiempos que no quiere trabajar en algo fijo que después conoce una persona y se vuelve al amor de su vida se vuelve súper incondicional que todas sus emociones las vive al máximo entonces te cuentan un poco esas dos cosas Francis es el ejemplo de cómo adquirimos cosas de nuestros papás sin darnos cuenta tiene constantemente un reto a la autoridad el tema del trabajo y las relaciones para toda la familia nos la muestran con Francis no nada más lo que él hace sino que también hacen este ejemplo de ser el hermano mayor y cuando algunos de los otros morros tienen una duda de qué hago con esta morra o me van a correr el trabajo o algo así Francis les dice ah lo que una vez yo hice pero siempre con el peor ejemplo posible siempre de la verga para darnos más más capítulos luego sigue Rhys es el segundo hijo el hermano mayor de Malcolm Dewey y Jamie y es el más impulsivo y físico de todos es un contraste directo de Malcolm Malcolm mientras es un güey como no tan activo y no tan decidido pero muy inteligente Rhys es activo es decidido es impulsivo y es un pendejo así muy cabrón es básicamente un bully es un abusador escolar y después en su edad adulta también lo es pero esto lo hace para esconder su fragilidad emocional como el capítulo donde nos enseña el árbol al que va y le cuenta sus sentimientos porque ninguna persona lo quiere escuchar Malcolm se da cuenta de esto pone una cámara en el árbol y luego lo bulea con esto como no sé capítulos donde después descubrimos que el mayor talento de Rhys que muchos pensaríamos que era como boxear o pelearse o algo así Rhys termina por ser un genio de la cocina y se vuelve un chef extraordinario y todo lo hace como muy a su estilo así de que entra a un concurso de cocina cuando está en el morrito y gana porque su platillo era muy bueno pero además porque puso sal en los azucareros y porque cambió comida de perro con atún de otro concursante es un güey que defines como las travesuras de la familia en Rhys llevadas al máximo es el güey que en uno de los primeros capítulos muere una tía abuela y el vato está buscando qué chingaderas aventar al atabuz porque dice oye estaría chistoso que la abuela estuviera el resto de su vida con un messenger en el atabuz aunque también es bastante protector esto a veces llevado a un tema muy ilógico como cuando en una en una paca así en un descuento de tiendas Malcolm y Dewey están tratando de encontrar cosas y no pueden encontrarlas y luego una viejita se las roba y dice no yo las agarré primero y ellos le dicen a Rhys y Rhys se verguea a la viejita es como ok gracias por defendernos solo no mames el cuarto hijo es Dewey Dewey el más joven durante varias temporadas y es la víctima de las bromas de todo mundo además de que también es uno que muchas veces ya les vale verga a los papás wey ya vimos que no te matas si te dejamos solo ya o sea nos vamos a preocupar de que los otros weys no los metan a la cárcel tú tú solo estate ahí estás bonito y Dewey es cuando vamos descubriendo conforme a la serie tal vez igual de inteligente que Malcolm solo que es tiene una inteligencia artística es musicalmente super dotado empieza a tocar el piano desde super morrito puede interpretar cualquier canción así de puro oído hay episodios donde empieza a descubrir esto y él toma sus lecciones de piano completamente solo en el garage para que nadie lo vea y todo lo hace con unos videotapes así perdidos y unos audifonotes y como no tenían para comprarlo un piano practica con un piano imaginario sobre la mesa no mames que triste o sea es como ay que cagado y ya cuando lo analizas dices verga que triste wey y luego cuantos morros talentosos no se pierden por eso wey esto pasa en uno de los mejores segmentos de la serie que al final de creo que la temporada 5 hay un pedote un pedototote que involucra a todos las veces en las que involucran a todos está muy bonito que es Malcolm le roba a la novia a Reese se emputan Reese dice ya no necesito esta familia y se enlista en el ejército con una ID falsa lo mandan a Afganistán Lois va a buscarlo a Afganistán hablando con los terroristas locales para identificarlo mientras tanto Hal tiene un ataque nervioso y ahora está siendo buscado por el FBI y Francis está a punto de perder su matrimonio todo esto pasa mientras Dewey les dijo cuatro veces que iba a participar en un concurso de piano por si alguien quería ir a verlo en su cumpleaños va solo robándole dinero de la cartera al papá para ir a concursar gana el torneo regresa y ya cuando están todos emputados en la mesa nomás llega y dice ahí está mi torneo ya mi trofeo se baja y se encierra verga que triste wey ese es Dewey así constantemente wey aunque también luego la verdad es que utiliza muchísimo esta invisibilidad para hacer cualquier chingadera así de que se va de la casa una semana y nadie lo nota hay un capítulo en el que van al Burning Man en familia porque les dijo Malcolm que era un festival de naturaleza y Dewey se va así con gurús encueradas a que le lean los chakras durante toda la semana y nadie lo nota es como aprovecha su invisibilidad también lo consienten bastante en el sentido que no lo castigan tanto le creen mucho suele ser quien delata a los hermanos al principio pero también es a quien lo usan como conejillo de indias y pues tiene muchísimo carisma Jamie Wilkerson el más murrito que llegaría hasta como la mitad de la serie es el quinto hijo de Halle y Lois nace al final de la temporada 4 y de hecho nace también uno de los mejores capítulos donde digo que involucran a todos porque hacen un recuento de cómo fue cuando fueron naciendo todos los niños y luego descubrimos que viene que viene Jamie a pesar de que es muy morrito durante los capítulos se muestra que tiene muchos hábitos de los hermanos o sea no respeta a los papás se roba cosas de la dulcería le pega a los niños de la guardería es como una pequeña pócima de todo lo de los otros en un pequeño morrito el niño es el único capaz de derrotar a Lois como que es más inteligente y aprendió las dagas de Lois en sus otros hermanos entonces sabe cómo escapar de todas y al igual que Malcolm E. Dewey se revela también ya al final que es sumamente inteligente y que se aprovecha para obtener cualquier cosa en la casa de Riz el hermano menos inteligente lo empieza a adoctrinar como un perro de Pablo para conseguirle comida juguetes el control de la tele etcétera tiene una tendencia al caos yo creo que fácil unas 20 veces el morro está a punto de meter el tenedor al enchufe y lo que hace Jamie en la serie es confirmarnos en la narrativa cómo se van a repetir los ciclos familiares cuando crees que ya vas de salida o cuando ves morros que ya están casi terminando viene un morro nuevo y se repiten los ciclos familiares que arrastran los hermanos Hal el papá de Hal los abuelos de Hal que te enseñan cómo es algo que ya simplemente pasa y pasa también pues hay muchísimos personajes secundarios muy chidos es una de las series que también empezó a meter muchísimos actores y actrices invitadas que de repente los vuelves a ver años después y dices no mames que salía ese güey ahí vi un capítulo de la temporada como 6-7 y había una morra súper castrosa como de las populares y como hasta la mitad del capítulo dije güey pues ese Maestown que pedo que también es como un tropo muy recurrente en las sitcoms que suelen debutar muchos artistas inclusive en las sitcoms mexicanas también pasaba güey por ejemplo uno de los primeros papeles en televisión de Luis Gerardo Méndez fue como novio de Vivi Peluche güey y sí pues también pasan estas series que salen mucho artista que después se vuelve muy famoso que luego tienen sus propias series y eso está está cagado porque inclusive ya estás jugando a ver cuántos reconoces es en las que le dan chance como datos curiosos la serie se grabó completamente en cinta a pesar de ya ser de una época donde podías grabar en digital esto porque pues querían todavía darle que se sintiera todo el craft muy indie muy alternativo muy independiente a una cámara toda la serie a una sola cámara y sin añadir risas digitales todo es el ritmo del guión no hay una sola risa digital que creo para mí también es un riesgo pero cuando lo haces bien tienes este tipo de series para mí las risas digitales son la cosa más castrosa de la historia güey porque hasta hace que chistes que están medianamente graciosos no te den risa porque es como güey eso no dio tanta risa güey no mamen y te pones de un huevo y aquí se ayudan de eso para que el guión tenga que estar a un ritmo muy bueno porque no tienes ese silencio de la risa sino que es la premisa estuvo muy cagada y ahí viene otro personaje con otra y luego otro con otra y luego van a irse todos a otra y está todo el tiempo pasando algo porque no hay esa pausa para pensar el chiste o para ver si al de al lado le gustó efecto Mandela güey Hasmere Mother tiene o no tiene risas sí la estoy viendo ahorita y tiene risas tiene risas digitales no mames güey no me acordaba güey sí y bueno Friends tiene risas digitales Seinfeld tiene risas digitales The Big Bang Theory tiene risas digitales Two and a Half Men tiene risas digitales realmente son muy poquitas Community no tiene risas digitales y Community siento yo que es muy el el feeling la venita de Malcolm como decir tienes estos personajes que cada uno podría tener su serie independiente decidimos juntarlos son personajes cagados y simplemente los metes en una situación y a ver qué sucede exactamente y también creo yo que esta es una serie que duró lo que tenía que durar es literal la entrada de Malcolm a la secundaria y la salida de la preparatoria es todo lo que pasa alrededor te dan un final muy bueno un final donde cierran las historias de la serie pero donde te muestran como que van a tener vida más adelante durante años se pidió una reunión una película como lo que dicen en Community de Four Seasons and a Movie no no pasó simplemente dijeron aquí murió esto hicimos y ya no hay más y eso es Malcolm el de en medio que para mí probablemente mi comedia favorita así sin pedos la he visto un montón de veces y justo mientras la vuelvo a ver la encuentro nuevas cositas al principio te gusta la historia luego los personajes luego empiezas a entender cómo escriben el guión revisitas y te acuerdas de nuevos chistes y la verdad es que les recomiendo muchísimo que la vean está en plataformas está en Disney Plus pero además de eso pues está seguramente en Canal 5 y en un montón de lugares en internet la pueden ver completamente gratis yo creo que Malcolm ya deberían hacerla este patente libre y la vea todo mundo nada güey son Disney todo esto lo pueden ver en este capítulo y en otros de aburridos con internet también estamos en plataformas de podcast también estamos en TikTok Lecho sacó de pasarme el audio estamos solo en YouTube y en redes sociales nos pueden encontrar como Lechuvisa Facebook Instagram Twitter TikTok iVox iVox en plataformas de podcast como iVox Amazon Music en Apple Podcast en Google Podcast en Spotify en todos lados estamos para que se hacen o sea todos nos escuchan en Spotify y a las 5 personas que nos escuchan en iVox gracias creo nosotros fuimos Lechuvisa que nos vamos pero no sin antes recordarles como cada semana que el cine slasher está bien está bien no voy a decir que está bueno está bien porque le decían el de en medio si no era el de en medio ya hasta después nació el de en medio o sea el quinto para que fuera el de en medio la cagaron y luego tuvieron que justificarlo con el guión creo que siempre estuvo hecho que iban a ser un quinto hermano pero me gusta pensar eso es como el señor de los anillos que a media película se dan cuenta que no había un señor entonces tuvieron que meter a Gandalf otra vez como el rebaño sagrado que no están sagrados de hecho yo creo que están malditos estamos malditos adiós amigos